dígame bien ayer estaba arnaldo rojas reportero de las noticias de tele 11 y obviamente nuria sebaco también reportera de las noticias de tele 11 están hablando de este esperando el veredicto final de félix verdejo cuando vela nuria recibe una notificación creo que de una red social donde ya se había vela este publicado que ya felix verdejo había sido culpa de de dos cargos lo cual pues este muchacho arnaldo rayo no sé qué pasó que tenemos que esperar que la jefa de piso a la verdad que yo no sé señores todo el mundo se ha sorprendido y se ha molestado un poquito a la gente porque nuria tiene una larga trayectoria entonces pues este muchacho verdaderamente no sé qué le pasó que se puso goblado con estas cuestiones vamos a ver señoras y señores lo que pasó allí en vivo porque eso fue en vivo en las cámaras de juando voltadora adelante el director listo ella está en el interior de la sala se supone que no acuerdo por el arma de fuego no hay un acuerdo estamos viendo a través de las redes sociales que ya está colocando ahora está toda esta yo preferiría que la compañera melisa correa sea la que nos informe y no tener nosotros que depender de las redes sociales precisamente el de ella el de ella que estamos verdad viendo ahora mismo culpable cargo cuatro de matar a un niño no nacido claro estamos tratando de determinar el orden en que ya lo va corriendo cargo número tres no acuerdo que es el del arma de fuego cargo número dos culpable finalmente la compañera ha utilizado el vehículo que nos habíamos puesto de acuerdo para hacerlo de nuevo culpable del secuestro y matar a un niño no nacido ese es el veredicto oficialmente que hemos recibido y yo pensaba que no había visto el vídeo verdaderamente lo teniendo con ustedes ahora este mire don arnaldo te dejo a nulia con la palabra la boca e inclusive repitió lo mismo que ella dijo ahí mire yo creo que usted se hubiera comportado un poquito mejor no mire este nulia para de este o fuera del aire ahí no que yo no puedo estar que no debemos llevarnos está bien hay cosas que no se puede no de este dejar llevar por las redes sociales pero usted iba a preguntarle a noria entonces se puso ahí tú sabes se puso ahí con eso verdaderamente no no entendemos pero vamos vamos a seguir viendo el vídeo porque repitió exactamente lo que no estaba diciendo señores lo que no era de ellos lo repitió vamos a verlo sigue síguelo ahí síguelo aquí con la ayuda de nuestra productora de piso vamos a leer ustedes cuál ha sido este veredicto que se ha dado esta noche no acuerdo en el cargo número uno que es el de carjacking con resultado en la muerte de una persona culpable en el cargo número dos secuestro que resultó en muerte de una persona y no acuerdo nuria así es en el cargo que es el uso importación de armas de fuego y en el cargo número cuatro que es el de matar a un niño no nacido vamos a leer dos posts que pusieron cibernauta mire en alexandra pone que no que no se me cae la noche sin antes decir que arnaldo ahora se comportó como un machista macharán en su máxima expresión no sé no se le falta el respeto a una mujer y mucho mes una una veterana como nuria se va con televisión nacional dice irónico que hayamos estado en un caso de pleno machismo y este individuo haya presentado el claro ejemplo de no sé qué es eso el besito después de dice la muchacha y si me voy a tirar la carta de que es una mujer porque es una porque fue a una mujer cuando se lo haga un hombre le criticamos también aquí se juzga a se juzga se juzga a la medida sin doble vara señores sólo puso una cibernauta vamos a ver otro más que pusieron por ahí rápidamente este vamos el otro o sea y dice que tipo más ese arnaldo roja como se atrevió a faltarle respeto a dirás más que en vivo cobertura caso verdejo sólo ponen mar 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 vele mar y vele qué sé yo algo así mar vele señores mire esto no lo inventamos todo en facebook de porque hay lo que sea arnaldo y sale todas esas cuestiones todo el mundo comentando todo esto en tele 11 ni se diga búsquese los comentarios que eso está caliente mire este yo creo mi opinión mi opinión bien personal este mucho es una disculpa a nuria sencillo porque al amor pues miraba poner que el mucho no está en sus días que se ven y que al amor está jorado que se yo sueño cansancio porque podemos entender todo eso pero hay que llevar las cosas con calma mijo ok con calma y máxime a una dama como lo es no ya que no tiene una trayectoria del 2002 tenemos algo en un día del 2002 vamos a pedir antes de irnos a mí hablo ahí dice el grupo de las noticias de televisión 2002 miran a nuria y desde el 2002 en este en este ambiente así que el muchacho una disculpa regresamos en breve te la chispa también